Y ahora, nos ponemos románticos, nos ponemos sentimentales, ¿dónde está? Para todo, buena gente, para mí, yo sé de conviccarte, Alisson Producciones Y la buena buena vida, ¡eh! 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 ¡eh! ¡Salud! Este dolor me hace sufrir, estar sin ti, ya no es así, quiero gritar, decirme esto, para que el día vuelvas a mí, amor, quiero volver, no puedo más, Vivir sin ti, la soledad me va a matar, que no te fui, dejaré de ir, yo sé de amor, tú soy feliz Esto, un éxito con vuestros sentimientos, señores, con la voz romántica, ¡eh! Con la voz romántica, señores, de... Buarachichi, chichi, 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 chichi... Y los rivales de la Zucca... Y la mala 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 mala... ¡eh! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Decirle adiós! ¡Salud! 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 Por eso estuvo amigo, mientras que la lleves al lado, mandora a tu pareja... Hasta que venga a Piquillón y te revise el celular... ¡Salud! 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 No puedo más... Si vine sin ti, la soledad me va a matar Que todo no fui, dejaré de ir Ya siento amor, no soy feliz, no puedo más Si vine sin ti, la soledad me va a matar Que todo no fui, dejaré de ir Ya siento amor, no soy feliz ¡Listo! Este es el ritmo musical De un favor de la Junta Verona Eber Santiago, su rival de la cumbia ¡Increíble racional! No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Que todo no fui, dejaré de ir Ya siento amor, no soy feliz Por eso, puérdate bien, Richard ¡Esto! ¡Tipiní! 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 ¡Ay! ¡ täspitiní! ¡Los amigos del Mac любим! ¡Los amigos del Macri Diego y los rivales de la cumbia, con la cámara de Alisson, producciones, nueva es la lucha de Ringo Lucheta y Agustina. Dios mío, es que me enamoré, yo quiero llamar a sus aventuras, yo quiero llamar a sus amores, pero me inspira ternura, Dios mío, es que me enamoré, yo quiero llamar más el tiempo, quiero ese buen sentimiento, me inspira a los amores, Dios mío, es que me enamoré. Y es el de besar, sin sentir amor. Trae consecuencias, como el dolor, esa ilusión, canción verificia, daña el corazón, Dios mío, es que me enamoré. Y es el de besar, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor. Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón, y es el de besar, Dios mío, es que me enamoré. Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón, y es que me enamoré. Es el turno del... El turno del... El turno del... El turno del...